Porque te estoy esperando, con brazos abiertos, no pienses que estoy molesto contigo, porque yo sabía que me ibas a fallar, yo sabía que iba a pasar lo que te estaba pasando, te dice el Señor, pero si tú vuelves, yo me volveré a ti, y te perdonaré, y te volveré a levantar, te pondré nuevas vestiduras, mis llamados y mis dones son irrevocables para ti, te dice el Señor, te amo, y estoy contigo, yo te voy a ayudar. Y Jesús le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, sabes, a Jesús la bofeteaban, le escupían, le metieron la lanza, y Él decía, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo, de esa misma manera tú y yo tenemos que pedirle al Padre que perdone a todas esas personas que quieren hacernos daño, a todas esas personas que nos han menospreciado, que se han burlado de nosotros, tenemos que pedirle misericordia al Padre porque ellos no saben lo que hacen, eso es tener el corazón de Jesús, eso es tener pasión por las almas, porque si ellos supieran lo que están diciendo, no lo dirían porque en realidad lo están diciendo a Dios. Dios, quiero decirte que tú eres a imagen y semejanza de Dios, de Cristo Jesús, y nosotros somos portadores de la gloria de Dios, mostremos que en Cristo vive en nosotros, si tú lo crees coméntame y comparte este video.